Bueno, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos con este gran laburo acá con los chicos. Hola, buenas tardes Gastón. Sí, la verdad muy contento, muy agradecido a la convocatoria de Fernando por haberme invitado a formar parte de su equipo de trabajo. Así que muy contento, muy feliz de volver al arco, a mis raíces. Es algo que hice toda la vida. Y bueno, creo que tuve el mejor maestro, que fue Fernando. Y bueno, hoy por hoy tratamos de devolver un poquito eso de la experiencia que hemos adquirido durante el paso de los años. Bueno, ¿cómo es esto de transmitir ahora esa experiencia a los niños? Bueno, sí, sí, hay una nena también, Morena. La verdad que es una tarea noble, difícil. ¿Por qué? Porque hay nenes que por ahí arrancan muy de cero. Entonces se le va enseñando técnicas de caída, técnicas de salida, la forma de cuidar su cuerpo, la forma de un poco lo secreto del arco, como quien dice. Bueno, ¿y qué tal el aprendizaje? Bueno, estamos en esta era de lo que es todo lo que se ha generado después del mundial, con Dibu Martínez. Imagino también el entusiasmo de los chicos. Sí, la verdad que, bueno, tenemos chicos que por ahí ya han adquirido en muy poco tiempo un gran nivel. Hemos arrancado con nenes muy pequeñitos también. Y bueno, sí, hay un entusiasmo que te digo que contagian. La verdad que es una cosa de loco ver tantos arqueritos juntos, tantos Dibu Martínez, y tanto futuro para nuestra provincia, ¿no? Para La Rioja. Bien, bueno, en un puesto donde hay una escasez, al menos en nuestro fútbol, aquí en el fútbol local, en el fútbol capitalino, todavía siguen atajando arqueros de más de 35, 40 en primera división, y está faltando ese recambio. Sí, sí, eso es una realidad de nuestro fútbol. Por ahí la iniciativa de Fernando fue que hemos notado casualmente esa escasez, ¿no es cierto?, de arqueros jóvenes y de arqueros con formación, porque por ahí habíamos visto, bueno, sabes que somos muy de participar y estamos continuamente viendo todos los partidos de liga local, del federal, y bueno, y se nota por ahí en algunos arqueros por ahí la falta de formación, ¿me entendés? Entonces yo creo que eso, agarrarlo a tiempo, hacerlo con los niños desde chicos, yo creo que eso nos va a dejar a nosotros un gran patrimonio para el arco de nuestros equipos riojanos. Bueno, veo muchos niños, algunos un poquito más grandecitos, ¿vienen arqueros de primera? Estamos trabajando con adultos, sí, estamos trabajando en otros horarios. Bueno, la verdad que es muy lindo ver, tenemos gente de los superseños, también que están entrenando con nosotros, gente que no ha trabajado nunca, ha hecho en su vida trabajos de arquero, nunca, no sabían lo que era una coordinación, no sabían lo que era devolver un balón, lo que era hacer una parada. Entonces, bueno, como te digo, Gastón, una gran iniciativa, muy contento de poder transmitir lo que uno ha conseguido con el paso del tiempo. Bien, los días que estamos trabajando con los nenes es desde los lunes y martes de 19 a 20, teniendo en cuenta nuestros calores, entonces un poco en resguardo de los más pequeños. Y de ahí, bueno, ahora nosotros estamos ya evaluando de hacer un horario anexo, ¿no es cierto?, para los adultos, porque por ahí tenemos muchos niños y también tenemos algunos adultos y se nos cruzan los horarios, así que bueno, ya prontamente seguro te vamos a acercar toda la información para que ya los adultos también puedan venir en un horario ya particular y podamos hacer un trabajo ya más diferenciado con ellos. Dale, muchas gracias y felicitaciones por lo que ha hecho. Muchísimas gracias a vos, hermano, gracias por estar siempre apoyando al fútbol riojano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.